Lima celebrará la próxima semana el aniversario 478 de su fundación española y el Centro Cultural Británico ha organizado el ciclo de conferencias Lima y sus Huacas, Lima y su Gente y Lima y sus Museos a cargo del arqueólogo Carlos del Águila Lima y sus Huacas, Lima y su Gente y Lima y sus Museos ¿Por qué? ¿Y por qué en ese orden? Lima y sus Huacas, Lima y su Gente, Lima y sus Museos ¿Por qué? ¿Y por qué en ese orden? Primero para entender el espacio Pensar en Lima y sus Huacas es pensar en Lima y su patrimonio inmueble en general Todo lo que ha quedado y cómo es que este patrimonio debe conectarse o debe relacionarse con nosotros Segundo, Lima y sus Gente es porque eso debe generar toda una idiosincrasia Toda una mentalidad de cómo entender y convivir con monumentos Cosa que es difícil y lo tenemos muy difícil también apropiado nosotros los peruanos Y de eso se trata, de cómo sus gentes deben estar conectados con estos monumentos Y Lima y sus Museos porque ya es una manera diferente de disfrutar, de apropiarse, de comunicarse con ese patrimonio Y tenerlo a nivel de identidad Porque el museo lo que te permite es eso ¿Cuántas Huacas hay en Lima y cuántas se supone que hubo? Buena pregunta Cuando estuve trabajando en la Municipalidad Metropolitana hace bastantes años Teníamos un primer inventario de algo más de 300 Huacas Estamos hablándote de los 80 o 90 por ahí Finales de los 80 comienzos de los 90 Ahora hay menos de 300 monumentos registrados Y eso motivo de varios factores El deterioro natural, general, antrópico como le llamamos los arqueólogos Que es el de las gentes, el del descuido, el del abandono Pero también el tema de proyectos de inversión que han obligado a cercenar o a deteriorar varios monumentos Que no es tampoco el fin del mundo Ojo, no pensemos que por el hecho de que se destruya una Huaca Se acaba nuestra condición de ciudadano No es tanto así Lo que pasa es que hay que entender que hay una contemporaneidad a la cual hay que vivir Y eso sí requiere, por ejemplo, de muchas ocupaciones posdeposicionales Como le llamamos los arqueólogos Es decir, uno va por la carretera Panamericana, por la carretera Sur Y está yendo por la carretera Panamericana Pero nunca se imaginó que eso era el camino Inca ¿De acuerdo? Pero sigue siendo un uso contemporáneo Ya no existe ninguna evidencia del camino Inca Muy poquistas, pequeñísimas Pero es un camino, es una carretera Es el trazo que se utilizó Y así podemos encontrar muchos referentes comparativos similares En el tema de las Huacas, en el tema de los monumentos ¿Han desaparecido demasiados monumentos en Lima? Sí, han desaparecido demasiados ¿Necesitamos monumentalizar y apropiarnos de los que quedan? También, de eso se trata este ciclo de conferencias ¿Y cuál es el sentido del término Huaca? En la época de la colonia se hablaba mucho del Huaquero El Huaquero era el objeto, la pieza Del Huaquero derivó al Huaco, ¿no es cierto? Que es la primera acepción que viene, ¿no es cierto? Pero viene de eso, de un Huaquero que era un objeto que se encontraba en espacios antiguos Básicamente ese era el referente De ahí deriva eso al Huaco Y la Huaca ya es por extensión, ¿no es cierto? La Huaca es, estamos hablando ya de un espacio administrativo monumental Inclusive ese concepto ya de Huaca Más contemporáneo como uso de espacios inmuebles Podríamos utilizarlo a Huacas contemporáneas Si podemos manejarlo en ese sentido ¿Qué son los espacios sagrados? ¿Qué son espacios monumentales contemporáneos sagrados? Yo por ejemplo, agresivamente digo ¿Por qué no pensar que si existió una Huaca en Pachacama? Una gran Huaca, un centro ceremonial Pero una gran Huaca de carácter ritual y religioso ¿Por qué no pensar que en el centro histórico de Lima? ¿No? La catedral de Lima sería siendo nuestra Huaca contemporánea, ¿no es cierto? Porque es el espacio ritual, religioso de importancia Es un tema de uso del concepto El uso del concepto Huaca ha evolucionado con el tiempo Se le da mucho mayor posibilidad, digamos, de excepción Esta es la Huaca, Mateo Salado ¿Y por qué se convirtió en Mateo Salado? Que es, hasta donde sé, la primera víctima de la Inquisición Sí, aquí vivió en esas épocas Mateus Saladé Que fue un personaje, un francés Que vino, un personaje totalmente polémico además Que se estableció en el lado de las Huacas De ahí viene el nombre de Mateo Salado Porque allí vivía este personaje Que además era medio ermitaño, medio extraño, atípico A la convencionalidad de Lima Que se establece en este espacio Que seguía funcionando como un espacio de ciudad O de espacio urbano, por decirlo de alguna manera Y hay evidencias que ha aparecido acá De una presencia colonial y republicana Inclusive hasta más tardías O sea, la ocupación de Mateo Salado Ha sido mucho más posterior Pero la de Mateo Salado ya se convierte Digamos, en una especie de Como que maldición de la Huaca Cuando este personaje es ajusticiado por la Inquisición No es condenado Uno de los primeros condenados De la Santa Inquisición Por las actividades que desarrollaba Él convivía con los indígenas No, renegaba de la convencionalidad colonial Entonces, de alguna u otra manera Ricardo Palma recupera esa tradición Y es un personaje histórico reconocido además Y ahí quedó Por eso que quedó como la Huaca Mateo Salado También se le conoce a esta Huaca Como cinco cerritos Pero la que más ha quedado Digamos, en el imaginario de la gente Es la Huaca Mateo Salado ¿Atrás Ayuda era formada parte de la misma? Sí, claro Son cinco grandes monumentos Y eso que, hablando ya a nivel de interpretación Del espacio urbano Del uso del espacio urbano Este es un anexo secundario Del complejo Maranga Chayavilca Que está mucho más atrás Cerca de la Católica El Parque de las Leyendas Todo eso era el complejo Maranga Chayavilca Que es el más grande Y el que tiene ocupación desde más temprano Hasta más reciente Este es como una especie de anexo secundario Pero de importancia Incluso la de San Marco Que fue medio destruida Cuando se construyó la ciudad universitaria Exacto, exacto Claro, claro Inclusive la parte de San Marcos Es la parte que tenía la ocupación más antigua En la época formativa Ahí estaban concentradas No solamente la Huaca Aramburú Sino la Huaca Concha Y otro tipo de Huacas también Que eran las más antiguas Y aún poco más tardías Van a venir a la zona del Parque Universitario ¿No? Perdón, la zona del Parque de las Leyendas Y obviamente este sector de acá Estas ocupaciones Por lo menos no tengo referencia De que hayan aparecido Ocupaciones mucho más tempranas Es preferentemente el intermedio tardío El periodo tardío El periodo colonial Y republicano Es básicamente la ocupación de ese sector Enseñó Manoé Chabuca Granda cantaba Dicen que hubo alguna vez Una lima sandunguera Alfombra Jacarandá Que tenía su quimera Evidentemente se refería A una lima de Postín Con una gente que probablemente Ya no existe ¿Tú a qué gente te refieres? Lima y su gente Es una de tus conferencias Lima y todas sus gentes Recuerdo que alguna vez Tuve la oportunidad De hacer un programa radial Y hablábamos sobre La idiosincrasia del limeño Pensando en ese limeño Tradicional De Alcurnia De Bohemia Y cosas por el estilo Que ya no existe Ya no hay ese limeño El limeño digamos Es el emergente Es el de los conos Es el de la periferia Y cuando uno empieza A hacer ese referente Entendiendo un poco La idiosincrasia De la gente que vivió En los espacios prehispánicos En épocas prehispánicas Tenemos básicamente Que Lima se convirtió En una especie De congregador De regiones De lugares Estamos hablando De los tres valles de Lima Y esos tres valles El Chillon El Rima Y el Lurín Constituyen un espacio Digamos De desarrollo social Interesante Y como que Se repite un poco El modelo ¿No? Aquí también Venían gentes De otros lados Aquí también Se albergaban Espacios Digamos De otros lados Se da en otros espacios Del Perú también Esta posibilidad De congregar Entonces Lima Prácticamente Ha heredado Y ha continuado Esa idiosincrasia Del limeño Pero que es Cosmopolita Que es diverso Que es de otros espacios Todos los limeños Que hay Son varios El de la Lima Cuadrada El de la periferia De la Lima Cuadrada El del RIMAC Que también tiene Una conducta diferente El que se constituye Posteriormente En barrios altos Con otro tipo De poblaciones Entonces Eso es lo que Le da riqueza A la población De Lima Por eso que Lima Y sus gentes Y no su gente Ya deben ser pocos Los limeños De cuatro generaciones Porque La gran mayoría Son hijos Y nietos Y hasta bisnietos De migrantes Provincianos Así es Pero Que estás viendo También en el escenario Actual Estás viendo Por ejemplo Cantagallo ¿No? O zonas En la parte Del centro De Lima Donde se están Congregando Gente de la selva Y están desarrollando Una acción interesante En el pleno centro Histórico de Lima O por lo menos En la parte monumental De Lima Metropolitana Entonces Eso Y toda la ocupación Que hay Digamos De comunidades Ayacuchanos Que se han establecido En diferentes partes En Lurín En Comas En Los Olivos ¿No? O del norte Y de esas zonas Es lo que viene Constituyendo Y enriqueciendo A este limeño O sea que La mega diversidad También es humana Y está aquí En la capital Ah está Lima es una ciudad Que tiene ese componente Y así hay que entenderlo Muchos piensan De que Lima Es la tradicional La sandunguera La salamera La tapada No Lima tiene muchísimos Más componentes Finalmente Arguedas tenía razón Todas las sangres Tú has sido director De un museo Por lo menos Que yo sepa El Museo Nacional De Arqueología Antropología De Historia ¿Ese es el museo Más importante Del país? Es el museo Más grande Y por el tema De sus colecciones Sí puede constituirse De mayor importancia Por las colecciones Históricas Que lo albergan Pero lo interesante Del tema De los museos Es que no solamente Te plantean La necesidad De albergar Testimonio histórico Sino también Ejes temáticos Diferentes Y esa es una novedad Últimamente Y tú debes saber Se ha constituido La red de museos Del Centro Histórico De Lima Son cerca De 54 museos Por allí Y cada vez Están apareciendo Algunos más Sumamente pintorescos Y extraños Y muy tradicionales También Hay de arqueología Hay de ciencia Hay de antropología Pero también hay museos Como por ejemplo El museo de la identidad De la RENIEC O cosas por el estilo Este tipo de museos Están constituyendo De repente No de repente Lo están haciendo Un núcleo De acción cultural Muy interesante Que te permite Entender a Lima De diferentes matices Desde todas las tradiciones Y todas las actividades Que se desarrollaron ahí El componente museo Permite eso Y si lo entendemos Como una especie De herramienta O instrumento De fortalecimiento De identidad Creo que Se puede hacer muchísimo Por este tema De apropiar El patrimonio De mi ciudad De mi región De mi país Los museos Tienen ese rol Fundamental ¿Tenemos El museo Que deberíamos tener Por nuestra tradición Por nuestra historia Por nuestra riqueza cultural? Tenemos Tenemos muchos museos Que deberíamos tener Pero nos faltan Algunos más todavía Por ejemplo Te lo dice un arqueólogo Falta un museo De ciencias naturales Solamente está el de San Marcos ¿No? Y para de contar Falta justamente El tema de la ciencia Y de la tecnología Es crucial y fundamental Tener eso Nos hemos quedado En mucho porcentaje Mucho componente De museo arqueológico Antropológico Histórico Que está bien Pero ya la abundancia A veces también Opaca otro tipo De visiones Faltan museos De las gentes De las mentalidades Las de la ciudad Por ejemplo Un proyecto del museo De la ciudad de Lima Debería constituirse Y un poco Que el proyecto Del museo metropolitano Apuntaba a eso No sé cómo va ahora Porque ya no estoy En ese museo Pero de alguna u otra manera Era pensar En A partir del componente Museo Apropiar Ese eje temático Y desarrollarlo A nivel de investigación A nivel de identidad A nivel de Todos los sentidos Gracias Muchas gracias a ti Las conferencias Se dictarán En el Centro Cultural Británico Los lunes que quedan De enero A las 7 y media de la noche En la calle Bellavista 531 O Malecón Balta 740 Miraflores El ingreso Es libre